YO TENGO... EL... EL VIRUS DEL VPH. ¿PAPI... CÓMO SE LLAMA ESO? VIRUS DE PAPILOMA HUMANO. YO LE JURO, POR LO MÁS SAGRADO DE MI VIDA, QUE YO SOY VIRGEN. ¿TÚ CULPAS A TU HERMANA DE QUE TE CONTAGIÓ ELLA A TI? YO ESTOY SANA. ¿CÓMO VA A VENIR A CULPARME ELLA A MÍ QUE YO LA ESTOY PEGANDO EN ESA ENFERMEDAD? CLARO, PORQUE TE PONES MI ROPA. YO SI TENGO UNA EVIDENCIA PARA QUE USTED VEA LA CLASE DE MOSQUIDA MUERTA QUE ES ELLA. ¡ES UNA COCHITUSA! ¡UNA COCHITUSA! ¡PERO QUÉ DESCARADA! LA ASTRÓLOGA SE DA CUENTA QUE MI PROBLEMA VENÍA A TRAVÉS DE MI MADRE. EL PROBLEMA QUE TENÍA ELLA ERA QUE EN OTRA VIDA MI PADRE LA HABÍA ASESINADO. DESCABELLADO. UN MOMENTITO, TU MAMÁ SE ENTERÓ DE UNA INFORMACIÓN QUE LA HA DAD A UNA PERSONA QUE NO TIENE PRUEBA ALGUNA DE QUE LO QUE LE ESTÁ DICIENDO... ESTÁ BIEN, PERO EL GOLPE EMOCIONAL ES IGUAL. HAY MILES DE CHARLATANES, MIJO. SISTORA, YO LO ÚNICO QUE QUIERO ES QUE MI ESPOSA VUELVA A MI CASA. EN ESTE MOMENTO NO QUIERO NI QUE ME TOQUE. LO QUE NECESITA MI MAMÁ SON 15 DÍAS DE PAZ. PUES ESTÁ ASUSTADA, ESTÁ CONMOVIDA POR LA SITUACIÓN. LO QUE NECESITAN ES UN PSIQUIATRA, LOS DOS. MIRA COMO VENGO. PONIENDO MIS RAÍCES. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA QUE HABLAR DE ESO. Y NI DE DONDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGA FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EN EL FINAL DEL TÚNEL, LA LUCA TE ALUMBRA Y TE AYUDA A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. WHAT'S UP, BABY? AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA TU RAZA A MI Y TU SEXO. SI TU ESA TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO A CASO CERRADO. NO ME IMPORTA TU RAZA A MI Y TU SEXO. EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO. EL ESCRITOR FRANCÉS ANNRIE BECK DIJO, LA LIBERTAD Y LA SALUD SE ASEMEJAN. SU VERDADERO VALOR SE CONOCE CUANDO NOS FALTAN. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. LA LIBERTAD Y LA SALUD, CUÁL SERÁ MÁS IMPORTANTE? VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. DOCTORA POLO, QUIEN USTED MENOS CREE, LE DESGRACIA LA VIDA. CADA QUIEN TIENE LO QUE SE MERECE. BUENAS TARDES, BIENVENIDAS. BUENAS TARDES. ILDANA, TÚ ESTÁS DEMANDANDO A MARÍA. DIME QUIÉN ES MARÍA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y LO QUE PIDES PARA RESOLVER ESTE CASO. OK, DOCTORA, MARÍA ES MI HERMANA. LA ESTOY DEMANDANDO POR EL MONTO DE 5.000 DÓLARES PORQUE NECESITO ESE DINERO PARA HACERME UN TRATAMIENTO MÉDICO DE URGENCIA Y TAMBIÉN EXIJO UNA ORDEN DE DESALOJO PORQUE YA NO LA QUIERO MÁS EN MI DEPARTAMENTO. NO ME VOY A IR. ESPERATE, ESPERATE. NO EMPIECES A DECIR LO QUE VAS A HACER Y LO QUE NO VAS A HACER PORQUE SI NO YO QUÉ PINTO ACÁ. TÚ TE PARASTE AHÍ, TE COMPROMETISTE A HACER LO QUE YO DIGA, ASÍ QUE... OK, AHORA EXPLÍCAME EL POR QUÉ DE TODO ESTO Y CUÁL ES EL TRATAMIENTO MÉDICO Y POR QUÉ ES ELLA LA QUE TE TIENE QUE PAGAR EL DINERO, ETÉTERA, ETÉTERA. OK, DOCTORA, LE EXPLICO. HACE TRES AÑOS ELLA, SU ESPOSO Y YO NOS VINIMOS A MUDAR ACÁ A LOS ESTADOS UNIDOS. VINIMOS AL PRINCIPIO DE TURISTAS, PERO SE NOS OFRECE UNA BUENA OPORTUNIDAD, NOS QUEDAMOS Y AHORITA ESTAMOS YA LEGALES. Y PERO HACE UN AÑO, BUENO, ELLOS SE FUERON A VIVIR A SU DEPARTAMENTO, YO RENTÉ EL MÍO. A PESAR DE QUE MI DEPARTAMENTO ES UN POCO PEQUEÑO, ES UN SOLO CUARTO, UN SOLO BAÑO, LA COCINA ES MUY PEQUEÑA. SOLAMENTE ERA PARA MÍ, NO NECESITABA ALGO MÁS GRANDE. PERFECTO. HACE UN AÑO, ELLA LLEGA A MI CASA DESESPERADA QUE NECESITA AL OJO PORQUE SU ESPOSO LA DEJÓ. YO, OBVIAMENTE, ES MI HERMANA, ES MI HERMANA Y YO TENÍA QUE AYUDARLA, DOCTORA. YO, OBVIAMENTE, SU FAMILIA, MI FAMILIA ES LO PRIMERO. YO LA SANTÉ EN MI CASA. PERO HACE UN AÑO PARA ACÁ, POR AHÍ HAY UN DICHO QUE DICE QUE CUANDO TÚ CONVIVES CON LA PERSONA, ES CUANDO LA TERMINAS DE CONOCER Y VIENEN LOS PROBLEMAS. LOS PROBLEMAS SON QUE ELLA A MÍ NO ME AYUDA A LAVAR, NO ME AYUDA A LIMPIAR, NO ME AYUDA A COCINAR. ELLA UTILIZA MI ROPA INTERIOR, ELLA COMO NO, ENTONCES NO LAVA PORQUE PASA TODO EL DÍA TRABAJANDO. ENTONCES ELLA CUANDO TIENE SU ROPA SUCIA, ELLA VIENE Y SE CONOCE. DOCTORA, PORQUE LA QUE TRABAJA SOY YO. E INCLUSO HASTA MI ROPA INTERIOR LA UTILIZA. ENTONCES. ENTONCES, DOCTORA, VIENDO TODA ESTA SITUACIÓN... ¿TÚ TRABAJAS? TRABAJABA PORQUE DEBIDO A LO QUE TENGO... TRABAJA. YA NO TENGO TRABAJO DEBIDO A LA ENFERMEDAD QUE TENGO. ¿Y QUÉ ENFERMEDAD TÍ? LE EXPLICO, HACE CUATRO MESES YO ESTABA EN MI LUGAR DE TRABAJO Y YO SENTÍ... ME SENTÍA COMO DESMAYADA, COMO UNA DEBILIDAD EN EL CUERPO Y UNA FIEBRE RARA. UNA FIEBRE RARA QUE NO ENTENDÍA. YO LE DIGO A MI MEJOR AMIGA Y JEFA PARA ESE ENTONCES QUE ME SENTÍA MAL, QUE TENÍA UNA RARA FIEBRE QUE NO ENTENDÍA POR QUÉ. ELLA ME DICE, BUENO, PERO VAMOS AL MÉDICO, ¿QUÉ TAL? NO VAYA A SER QUE TENGAS ALGO MALO. UNO NUNCA SABE PARA PODER HACER UN TRATAMIENTO. YO LE DIGO, YO NO, NO, MIRA, QUÉATE TRANQUILA, PORQUE YA YO ME SIENTO BIEN. A LO MEJOR FUE ALGO PASAJERO, QUÉ SÉ YO. PERO DÍAS POSTERIORES YO SENTÍ ALGO RARO EN MIS PARTES ÍNTIMAS, ESPECÍFICAMENTE EN LA VAGINA. LO QUE PASA QUE ESTO ES ALGO UN POCO GRAGONZOSO PARA MÍ, DOCTORA. YO ME SALIÓ COMO UNA PROTUBERANCIA POR DENTRO, O SEA, SENTÍA DENTRO DE MI VAGINA ALGO RARO, COMO UNA ABOLITA, Y NO SABÍA LA RAZÓN POR LA QUE YO TENÍA ESO. ES CUANDO ACUDO DE NUEVO A MI MEJOR AMIGA Y LE DIGO LO QUE ME ESTÁ SUCEDIENDO, LO QUE ESTABA SINTIENDO, PORQUE ERA ALGO INCÓMODO. NO SABÍA POR QUÉ. ELLA AUTOMÁTICAMENTE ME ACOMPAÑÓ AL MÉDICO. PORQUE ERA UNA COCHINA, POR QUÉ MÁS. PERO DÉJAME HABLAR. COCHINA NO QUIERES. O SEA, DÉJAME HABLAR. ES LO QUE ERES. ENTONCES LLEGO YO AL MÉDICO Y EL MÉDICO ME DICE, DESPUÉS DE VARIOS ESTUDIOS MÉDICOS QUE ME HIZO, LLEGA A LA CONCLUSIÓN DE QUE YO TENGO EL VIRUS DEL VPH. Y, OBVIAMENTE, ESTO NO FUE FÁCIL PARA MÍ, DOCTORA, PORQUE... EL PAPIL... ¿CÓMO SE LLAMA? MIRO DEL PAPILOMA HUMANO. OK. Y, OBVIAMENTE, ESTE DÍA YO ME SENTÍ HORRIBLE, DOCTORA, PORQUE ME DESGRACIARON LA VIDA. PORQUE, OBVIAMENTE, SEGÚN LOS ESTUDIOS QUE UNO... QUE SE HAN VISTO A LO LARGO DE LA VIDA, YO NO VOY A PODER TENER A MI FAMILIA. O SI TENGO A MI HIJO, SE LO PUEDO CONTAGIAR Y MUCHAS OTRAS COSAS. ADEMÁS, DOCTORA, AUNQUE USTED NO LO CREA, YO LE JURO, POR LO MÁS SAGRADO DE MI VIDA, QUE YO SOY VIRGEN. NO HE TENIDO RELACIONES SEXUALES CON NINGÚN HOMBRE. VIRGEN. DE HECHO, MI NOVIO, O BUENO, MI EXNOVIO ME DEJÓ PORQUE PENSABA QUE YO LE FUE INFIEL. Y, OBVIAMENTE, ESTO ME CAUSA UN PROBLEMA PORQUE ELLA ME QUEDE SIN PAREJA. ADICIONAL A ESO, ME QUEDE SIN TRABAJO. ENTONCES, TÚ CULPAS A TU HERMANA DE QUE TE CONTAGIÓ ELLA A TÍ CON ESTAS ENFERMEDADES. PERO DE QUÉ MANERA? ES QUE ES LA ÚNICA... PERO ¿CÓMO TE CONTAGIÓ? PORQUE LA ÚNICA PERSONA QUE YO TENGO CONTACTO ES CON ELLA EN EL SENTIDO QUE ELLA UTILIZA MI ROPA, ELLA SE COLOCA MI ROPA INTERIOR. ¿Y EL MÉDICO TE DIJO QUE ASÍ TE PUEDES CONTAGIAR DEL PAPILOMA? DOCTORA, ÉL ME HABLÓ DE MUCHAS COSAS Y OBVIAMENTE, O SEA, ÉL DE HECHO, YO LE PEDÍ QUE ME REPITIERA OTRA VEZ LA PRUEBA PORQUE YO NO LO PODÍA CREER, YO LE JURÉ A ÉL QUE YO NO HAVÍA TENÍA CONTAGIAR. O SEA, TÚ PIENSAS QUE LA ÚNICA PERSONA QUE TE PUEDO HABER CONTAGIADO ES ELLA Y POR ESO LE PIDES LOS 5.000 DÓLARES PARA EL TRATAMIENTO... SÍ, PARA PODER NEUTRALIZAR EL TRATAMIENTO PORQUE ES UNA ENFERMEDAD DE POR VIDA, PERO HAY UNA MANERA QUE PUEDA NEUTRALIZARSE PORQUE A MÍ ME DA PENA, IMAGÍNESE. OK, PERFECTO. Y QUE DESALOJE TU CASA, YA NO QUIERES VIVIR CON ELLA. ASÍ MISMO. OK. MARÍA, ¿CÓMO RESPONDES? AJÁ, DOCTORA, ESTE... YO A ELLA NO LE VOY A PAGAR NINGUNOS 5.000 DÓLARES. PRIMERO PORQUE NO LOS TENGO Y SEGUNDO PORQUE YO ESTOY SANA. ¿CÓMO VA A VENIR A CULPARME ELLA A MÍ QUE YO LA ESTOY PEGANDO EN ESA ENFERMEDAD? O SEA, TÚ NO TIENES ESA ENFERMEDAD. NO, DOCTORA, ESTOY UNSANA, O SEA, YO NO ME SIENTO MAL, YO NO HE PRESENTADO NINGÚN SÍNTOMA, YO NO SÉ PORQUE ELLA ME VIENE A MÍ A CULPAR AQUÍ, A SOMETERME A MÍ, A TRAERME AQUÍ, O SEA, HACERME PASAR ESTA VERGüENZA. BUENO, NO, TÚ VINISTE VOLUNTARIAMENTE, AQUÍ NADIE VIENE A NADIE. PERO A PASAR LAS VERGüENZA PARA VENIRME A DECIR QUE YO LA ESTOY CONTAGIANDO A ELLA. CLARO, PORQUE TE PONES MI ROPA, TE PONES TODO. SÍ, PERO SI NO TIENEN ENFERMEDAD, AUNQUE SE PONGA TU ROPA... DOCTORA, POR TODO ESO LO QUE YO NO SÉ, ESO ES MENTIRA. PERO PORQUE NO LE PEDISTE UN EXAMEN MÉDICO COMPROBANDO QUE NO LA TIENE. ENTONCES, YO A ELLA NO LE VOY A CANCELAR NADA. PRIMERO NO LOS TENGO, DOCTORA, O SEA, YO PASO TODO EL DÍA TRABAJANDO. ENTONCES, ¿QUÉ TE PREVIENE A TI QUE TRABAJAS TANTO, ALQUILAR TU PROPIO DEPARTAMENTO Y DEJAR A TU HERMANA EN PAS? DOCTORA, ELLA ES MI HERMANA, ME FUI PARA SU CASA. PORQUE SI GANA TANTO DINERO, PASAS TODO EL DÍA TRABAJANDO, PARA ESO YA DEJAMOS. GANOS DINERO PARA MANTENERTE A TI, ASÍ QUE NO. BUENO, IGUALITO, YA SI QUIERO QUE TE VAYA. NO TE QUIERO. PORQUE NO TE INDEPENDIZAS. PORQUE ELLA ERA MI HERMANA Y TAMBIÉN TENGO QUE VELAR POR ELLA. ELLA NO ME INTERESA QUE TÚ LA CUIDES, ELLA ES ASUNTA. YO NO ME INTERESA, YO NO PUEDO ESTAR VIENDO CON UNA PERSONA QUE SE ESTÉ COLOCANDO TODA MI ROPA, QUE SE ESTÉ COLOCANDO MI ROPA, NO SE A MÍ ME DA ASCO. TU CASA LA MANTENGO, SOY YO. NO, PERO ESE ES MI PROBLEMA, NO TUYO. YO VERÉ COMO HACO, YO VERÉ COMO HACO. DE PASO ERES MALAGRADECIDA, COCHINI MALAGRADECIDA. ¿QUIÉN TRAE TESTIGOS AQUÍ? YO TRAIGO TESTIGOS AQUÍ. DOCTORA, YO QUISIERA SEGUIR CONTANDO LA HISTORIA. ¿QUÉ TÚ PIENSAS QUE TENEMOS TODO EL TIEMPO AQUÍ? NO, NO TENEMOS MÁS TIEMPO, VOY A HACER UN RECESO AHORA. CUANDO REGRESEMOS QUIERO QUE ME DIGAS, ¿POR QUÉ TE CULPA ELLA A TI DE PERDER SU TRABAJO? ME LO DICE DESPUÉS DEL RECESO, REGRESAMOS ENSEGUIDA. YO SI TENGO UNA EVIDENCIA, PARA QUE USTED VEA LA CLASE DE MOSQUIDA MUERTA, QUE ES ELLA. DOCTORA, MÍRENLA, ¿CÓMO LE ESTÁN METIENDO LOS BILLETES EN LA , DOCTORA? ESO NO ES NINGÚN PROSTÍBULO. OTRA PROSTITUTA MÁS. ALLÍ DE QUE ILANA DE VERDAD NO SE HA ACOSTADO ALLÍ CON NADIE. HABIDO CONTAGIO A TRAVÉS DE MOGETROS SEXUALES COMO... COMO JUGUETES SEXUALES, CONSOLADORES. USA, ENTONCES, ¿CÓMO LO EXPLICAS? ¿TÚ LO ESTÁS USANDO EL LIBRADOR DE TU HERMANA? USANDO EL LIBRADOR DE TU HERMANA. CASO CERRADO.